¿Cómo habilitar los hilos en Discord? Todos los servidores van a tener los hilos en 17 de agosto, de momento 10% de los servidores tenemos acceso anticipado, no te dejes engañar, no hay código que te permita desbloquear esta opción, si te piden meter un código en la consola no lo hagas, es para que te robe mi información. ¿Qué necesito para crear nuevos hilos? Para crear hilos dentro del servidor de Discord, los usuarios necesitan tener el permiso de utilizar hilos públicos, gestionar hilo, esto permite que el usuario pueda modificar o editar el hilo. Podemos crear hilos a partir de un mensaje, le damos clic derecho al mensaje, luego presionamos la opción que dice crear hilo, establecemos el nombre y el tiempo de archivado, este tiempo por lo general para un servidor básico sin mejoras es de 24 horas. Este tiempo también puede aumentar si tenemos niveles de mejora claramente, le damos donde dice crear hilo y ya estaría. Para crear hilos con comandos de barra a diagonal, primero colocamos la barra, colocamos el nombre del comando que sería hilos en inglés, y luego colocamos el nombre del hilo más el mensaje. El mensaje puede ser el que ustedes quieran, será el primer mensaje que los usuarios van a visualizar, van a mirar. Luego de eso presionamos enter y a partir de ese momento se crea el hilo, claramente que la ventana podemos reducir dependiendo de como gusten. ¿Cómo saber si el canal tiene hilos? Bien, simplemente tendremos este icono y a partir de este momento veremos los hilos creados, a los que estamos unidos, los hilos archivados y demás cosas. ¿Cómo abandonar un hilo? En caso de estar unidos a un hilo, presionamos los tres puntos y damos al apartado que dice abandonar hilo. A partir de este momento ya no recibiremos notificaciones y mensajes de dicho hilo, a menos que volvamos a unirnos, que sería presionando el botón que dice unirse o enviando un mensaje. Bien, eso sería todo por el video de hoy, te invito a dejarme una suscripción, un me gusta, un comentario, si te surgen dudas, me lo dejas en la caja de comentarios y veo la manera de como ayudarte. Gracias por ver el video.